Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más Bueno, ahorita venimos a lo que es a consulta aquí con Katy, ¿verdad? Por todo lo que está pasando y pues yo creo que a mí también ya me lo pegó Porque ya me siento mal Ando con gripe y un poquito de tos, no me ha empezado del todo, pero sí ya tengo gripe Y este, ay no, pero ahorita Y yo así empecé, tenía tos y gripe y después ya la noche me atacó la fiebre Y venimos ahorita a consultar, vaya ahorita, y lo malo que a mí siempre me da desde aquí tipo 5 en adelante Como que en la noche le da más fuerte lo que es la fiebre, todo eso Y la verdad es que cuesta un poco, ¿verdad? Por todo lo que estamos pasando Y pues, ay no, pero lo importante es que pues ya venimos ahorita a ver, a chequearnos todo lo que tenemos O lo que, en qué nos pueden ayudar Ahorita venimos aquí, solo que en San José nos dijeron que había, tenía muchos pacientes Muchos pacientes pendientes Y también venimos aquí donde trajimos al muchacho Michael Ajá También nos dijeron lo mismo Y ahorita venimos aquí a otra de... Doctora Pacheco dice Ajá Entonces venimos aquí donde ella, a ver si pues, si nos puede ir a atender Y pues, dar una consulta de lo que nos está pasando, ¿verdad? Y pues, que ella nos recete algo de la mejor forma posible, ¿verdad? Porque a mí como me... ¿Qué es lo que podemos tomar? Ahorita que respiro pues me duele un poco lo que son como que los pulmones, algo así Y así empecé Acá y le duele un... Ajá, eso me duele a mí, a mí aquí me duele, mira Aquí me duele, aquí me duele, mira Aquí me duele, aquí como me duele Y aquí siento que me puya, entonces Acá le duele uno es casi por los, ¿cómo se llama? Lo que son las... Ajá Solo que los pulmones los tenemos este de acá, que lo voy a... Ajá Pero esa no es otra aquí en la mente Pero así entonces podría ser una pulmonía o algo Pero qué raro porque no nos hemos mojado, ¿verdad? Solo al quien fuimos a ver y estaba así era Niño Gerson Cuando fuimos a visitar a Niño Gerson, Niño Gerson había pasado un día antes Con una gran fiebre Dicen que el virus, a mí la doctora me dijo El virus que ahora está pegando Es el que le da dolor de cuerpo, fiebre, una picazón en la garganta Ajá Tos, gripe y dolor de cabeza Y en veces anda uno así como alucinando Sí, pues eso es lo mismo lo que nos está dando a nosotros O se le acalambra el cuerpo a uno Sí, solo que nosotros todavía no hemos alucinado A mí sí solo me estaba... ¿Cómo se llama eso? Durmiendo, te durmió todo lo que fue, las manos, los pies, te agarró calambre Eso me estabas diciendo Pero así estamos ahorita y pues gracias a todos ahí por preguntar sobre la salud de Katy Ella ya se estabilizó bastante La gran, mira aquel Aquel se tomó un gran trago de alcohol Ala, verdad Ala, verdad A mí me quema la garganta de este dolor Y no me gusta ahora él que se busca su trago ahí de alcohol Ahorita dormir Ala, verdad Pobrecitos ahí, personas que están ya perdidos mucho en el alcohol Solo me ha hecho un cuco, dicen las niñas Me arde y que le pase todo Eso quema, digo yo Bueno, entonces amigos, continuamos con este video Depende de qué nos digan Pues continuamos con este video ya cuando estemos adentro Vemos en un momento En un ratito ¿Qué es el nacimiento? En el 16 de septiembre ¿Año? En el 16 de septiembre ¿2003? Tres ¿Estados civil? ¿Casada, unida? No Soltero ¿No está unida? No ¿Qué dirección le colocó? El día del jabalí Sí, el día del jabalí ¿Qué dirección le colocó? No 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 ¿Cuándo empezó mal acá tú? Pues ya hace tres días solo me empezó el dolor de cabeza y así como el dolor del cuerpo también. Y ayer me dio más fuerte y también así como mi infección en la garganta y fiebre y dolor de cuerpo y un dolor este de acá que me agarró también. ¿Cuándo yo regla la última vez? Ayer en la noche estaba... No estaba dando la canción. No hay hijos. No. Adelante. 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 Ayer me invitaron para la fiebre, pero después, y también a él sí le duele, ¿por dónde fue que te he hecho? Aquí me duele. ¿Y por qué es la fuerza de la fiebre? Pero él sí no le ha atacado la fiebre, solo tiene la vida. No, pero yo siento que esta noche sí ya no paso. Yo siento que esta noche ya me siento cabezón, ya me siento bastante. Entonces, si uno tiene fiebre, esta de aquí arriba sería una excelente opción. Si la fiebre me tomara. Sí, tomen de esta juntos, salvo que la fiebre fuera muy pronunciada, porque la gripita da fiebres, pero no pasan de 38 grados, ¿verdad? Pero ya cuando es muy fuerte la fiebre, entonces uno ya decide agregar antibióticos, que sería el de abajo. El medicamento que nos dieron ahorita. Esto fue el que nos dijeron que tomáramos ahorita. Aquí está la receta, miren. Aquí está la receta. Ahí está, es este. Esto fue lo que nos dejaron ahorita. Yo sí tengo que tomar las tres. Solo Jonathan puede tomar solo la primera. Katy tiene que tomar esta, esta y esta. Tú solo esa. Yo tengo que tomar solo esta, una cada dos. Y si es más fuerte, dijo que tenías que tomar la segunda. La segunda, ajá. Entonces tendría que venir a traerla, pero... Ay, no. Primero Dios, si no, no pase a más, porque sí. Es que sí, sí, eso sí, bótamo. Viste, cuando a mí me ha agarrado poquito, sí he andado ahí bien. Ajá. He andado y todo, pero ayer sí. ¿Cuánto dijo la doctora que dijo de que, por ejemplo, si uno le da la fiebre de qué? ¿De qué? ¿De qué? 34. Ah, de 34 temperaturas. Es, no es mucho, dijo. No es mucho, pero si ya sube más se le ale... De 36, 38 ya es de preocuparse, dijo. Entonces ya, ya se... Y yo se la tenía como en 38, creo yo. Tal vez sí la tenía como en 38. Y me ha dado fiebre, pero no... Así está, me hundió una vez como ayer. Ajá. Ayer sí me botó. Ahorita a mí sí me duele, pero lo que es el pecho, ja, cómo me duele. Es el... ¿Cómo dijo la doctora? ¿Por vos nos dolían a nosotros acá? Ajá. Y... Pues sí. Bueno, pues amigos, entonces este... Ahorita vamos a ir y íbamos a ir a lo que es a los niños besos todavía. Pero... Pero... Mejor no vamos a ir hoy, porque... Eh... Si vamos ahorita, vamos a ir a contagiar a Don Martín, Doña Blanquita, y mejor no. Ajá. Aunque carguemos con mascarilla. Ajá, mejor no. Vamos a... A esperar a que estemos ya bien, bien de salud para poder ir con Niño Gerson, hacer lo que es, sus invitaciones. Sí, porque eso es lo que nos falta. Eso es lo que falta con Niño Gerson, que hay que hacer las invitaciones. Y pues... Y yo le dije ayer, vamos a ir, le dije. Y... Y... Y no pudimos, porque Katy estaba mala. Y ya hoy no podemos, no podemos, porque los dos estamos malos, entonces... Este... Vamos a enfermar a pobre Niño Gerson, él... Pero yo me siento que desde ahí agarramos la enfermedad, nosotros agarramos como que... Sí, porque yo empecé así con dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Ajá, porque Niño Gerson tenía... Tenía ese virus, tenía eso, lo que es, este... Fiebre, estaba así como que alucinando, ¿verdad? Entonces, este... Lo... Lo medicaron también, pero, este, también, este... Él estuvo malo y, cabal, el otro día que nosotros llegamos, cabal... Ese día, pasándole, estaba esa fiebre. Y ayer que yo llegué allá, allá es donde él, porque fui a ver qué querían, ¿verdad? No grabé ni nada, solo fui a ver qué era lo que querían. Entonces, este, vi a Niño Gerson todo delgadito, porque, este, había estado mucho con vómito. Entonces, este, está delgadito ahorita, se miraba hasta las grandes ojeras, se le miraban aquí, ¿verdad? Porque a Leye está así, ni le dan gana a uno de comer, ¿y cómo es? ¿De dónde para su fruta está? Sí, pobrecitos, pero le llevamos ahí unas frutas, también solo se las vamos a pasar dejando de lejos, nada más. Y, pues, este, también no podemos... Tan siquiera eso que eso coman, ¿eh? El Niño Gerson. Tan siquiera eso que... Sí, porque yo así estaba solo, manzana era la que me pasaba a mí. Sí. Porque nada de tortilla, y vaya que todavía a mediodía me comí dos tortillas que me dijo tu mamá que hiciera el esfuerzo por comer, porque si no... Ah, sí, mi mamá todavía te invitó a comer ahí a la casa y todo eso, ¿verdad? Y como estaba con fiebre y todo, mejor me dijo que no comiera patita, porque si no iba a ser peor, ¿verdad? Exacto. Y podía hacer mal. Sí, y ella acabó el hijo de que... de que te podía hacer mal, ¿es cierto? Mejor solo una... como con salsita lo acompañó. Y unas grandes ganas de estornudar. Pero no puedo saber por qué, pues como me lloran los ojos. Ya después cuando te da tres veces estornudas, de un solo, pero te duele esto de acá, ¿verdad? Ja, come, si me duele, solo que respire así fuerte, ¿ve? Ja, come, pues duele, siento aquí que me duele. Mm-hmm. El pecho me duele. Bueno, entonces vamos a continuar con este video y pues gracias por estar al pendiente de nosotros. Yo creo que ya quedamos hasta aquí con este video. Tres y treinta y cuatro. Ajá, quedamos hasta aquí con este video y pues continuamos con el siguiente y nos vemos hasta la próxima. Así es. Adiós, bendiciones. Adiós. Adiós.